Otro motorista, señores. Qué triste saber que estos vehículos que deberían de proporcionar un fácil acceso en la movilización vehicular, lo que provoquen es un fácil acceso a la muerte o a las heridas de gravedad. Estamos hablando de un motorista que fallece en el surucidente del país. Aquí tenemos exactamente los datos que fue en el kilómetro 179 en el departamento de Retaluleu. ¿Sabes? Pasa muy seguido que los motoristas se empotran en la parte trasera de algún tipo de vehículos en esta situación de este camión cañero, de esta jaula cañera. Es gigantes estas jaulas cañeras, estas jaulas que transportan caña. El motorista no se percató de que estaba esta jaula cañera y se fue a empotrar, fue a caer exactamente en la parte de atrás. ¿Dónde pierde la vida? Muere al chocar en esta parte trasera de la jaula cañera en el kilómetro 179, exactamente en jurisdicción de San Sebastián Retaluleu. Ha de haber sido una distracción bastante grande porque la jaula sí tiene estos reflectores. La jaula sí tiene los reflectores. En la fotografía anterior podemos observar que sí tiene estos reflectores que anuncian que va un vehículo ahí adelante. Lamentablemente sí se dejan estos, el bagazo, digamoslo así. Va cayendo los restos de la caña, que no se colocan bien en las jaulas. Sí, que se van cayendo por el movimiento. Y esto de repente hace que, pues, pudo haber resbalado o no vio, digamos, estos restos de caña el motorista. Y eso hace que pierda el control. Y eso hace que pierda el control. Pero es Mario Tumín quien nos informa desde Reu. Buenos días. Buenos días, Heidi. Buenos días, amiga Gabriela, ahí en los estudios. Bueno, pues, efectivamente queremos comentarles de que, pues, un nuevo hecho de tránsito ha ocurrido en Retaluleu. Pues, ayer en la mañana les dábamos a conocer también de un motorista fallecido en el Gilevar Centenario, zona número 3 de esta carretera departamental. Y esta madrugada también otra lamentable noticia similar, ya que, pues, a la altura del kilómetro 179, en jurisdicción de la carretera CA2, San Sebastián-Retaluleu, un motorista despierde la vida al impactar en la parte trasera de una jaula cañera que era remontada por un trailer. Queremos comentarles de que esta persona falleció de forma instantánea en este lugar a consecuencia de politraumatismo general. Dese a que socorristas de bomberos municipales departamentales de Santa Cruz, Muloa, llegaran al lugar, ya nada se pudo hacer por esta persona, quien murió de forma instantánea. Se le identificó con el nombre de Nestalí Yantabalqué Santay de aproximadamente 30 años. Este, pues, se conducía en una motocicleta. Aún, pues, se desconoce cómo ocurrió el hecho, si esta persona derrapó o no se dio cuenta de este pesado vehículo que se encontraba en la carretera. Y, pues, lamentablemente esta persona falleció, pero son las autoridades que están realizando las investigaciones. De igual forma, los cuerpos de socorro hacen las recomendaciones a los motoristas que transitan en las distintas rutas de la Costa Sur, tomar las medidas de precaución, ya que, pues, estamos en la época de Zafra y es cuando estos vehículos circulan con mayor frecuencia en las carreteras cargando caña de azúcar. Y, en este caso, pues, el motorista impacta en la parte trasera de esta jaula y muere instantáneamente. Familiares, pues, se presentaron al lugar lamentándose de lo ocurrido. Y, pues, también indicaron que ese sector se encuentra a oscuras, donde ocurrió este lamentable accidente que cobra la vida de un nuevo motorista acá en el departamento de Retaluleo. Una de las preguntas que nosotros queremos hacerte, y es porque hemos estado hablando de este tema, es el famoso casco de seguridad. Normalmente en el interior de la República se mueven en motocicletas por un lado y otro, pero no utilizan el casco, sobre todo en el área de Retaluleo, Suchitepeque, Escuintla. Los motoristas andan de arriba abajo sin casco en grandes distancias. ¿Se sabe si esta persona cargaba casco? Sí, efectivamente, Javier, queremos comentarle de que lamentable la situación que se da en este departamento. La mayoría de los motoristas, pues, no utilizan el respectivo casco. Y en este caso, este motorista que falleció tampoco llevaba un casco de protección en la cabeza, lo cual, pues, se dio origen a que muriera de forma instantánea por el fuerte impacto. Bueno, muchísimas gracias a Mario Tumín por esta información. Un motorista, entonces, impacta contra esta jaula cañera en el kilómetro 169, en el área de San Sebastián, allá en Retaluleo. Lamentablemente, pues, otra persona que maneja moto fallece, pierde la vida. Y, bueno, ustedes pudieron observar las imágenes. Su cuerpo queda tendido prácticamente atrás de esta jaula cañera. Como decían, no se imaginan qué fue lo que sucedió. Esta jaula cañera llevaba la señalización pertinente. De hecho, pues, se cumple con el reglamento o con las reglas que se han impuesto para estas jaulas cañeras, que antes, pues, sí ocasionaban accidentes. Ahora, pues, ya se ha regulado esta situación y en este caso se dice que, pues, es un área muy oscura. De repente, pues, iba con mucho sueño esta persona y, pues, no vio, pues, esta jaula que va jalada por transporte pesado. Esta es información desde Retaluleo.